La geología, una ciencia tan bonita e importante en nuestra sociedad. Una disciplina que abarca montañas, mares y planetas. Y las geólogas y geólogos, esas personas aventureras que se encargan de traducir el lenguaje de las rocas. Pero, ¿qué sería del geólogo sin su paderno o su martillo de campo? Los geólogos necesitamos estar bien equipados para afrontar las diversas condiciones metrológicas. Necesitamos una casa donde sentirnos identificados, una marca que apoye nuestros proyectos. Por este motivo nos hemos juntado un grupo de amigas y amigos bastante heterogéneos y hemos fundado Andera Equipment. Llevamos muchos meses trabajando nuestros ratos libres en este proyecto con mucha ilusión, de forma totalmente desinteresada y con un único objetivo. Hacer crecer y unificar el sector de la geología. Nuestro objetivo es crear una marca de material geológico basada en la pasión por la geología y la naturaleza. Poder ofrecer una amplia rama de productos de alta calidad, innovadores y sostenibles con el medio ambiente. Y enriquecer y unificar el sector de la geología, además de acercar esta increíble ciencia a la sociedad. El primer artículo que ofrecemos es un cuaderno geológico de campo, impermeable, lavable, resistente y con un tacto muy suave. Las hojas se crean a partir de carbonato cálcico y resinas no tóxicas, para crear un material similar al papel convencional, pero mucho más resistente y sostenible. En el proceso de fabricación no se usan ni árboles, ni agua, ni cloro, ni se emite ningún tipo de gas tóxico. Este cuaderno presenta un azul turquesa muy llamativo, el cual nos permite identificarlo muy fácilmente en el afloramiento. El cuaderno cuenta con una goma elástica que permite cerrarlo y sujetar la hoja en días de viento. Por último, este artículo vendrá acompañado de varias tablas geológicas, las cuales facilitarán el trabajo geológico de campo y que podrán ser guardadas en un bolsillo situado en la parte interna de la contraportada. El segundo componente en nuestra gama de equipamiento geológico inicial es un portapolígrafos muy práctico que nos evitará perder bolígrafos, lapiceros y otros utensilios similares durante las jornadas de trabajo en el exterior. Se coloca en la portada del cuaderno y ha sido creado bajo nuestra filosofía de cuidar y respetar a los animales de este planeta. El material es cuero sintético resistente, impermeable y muy fácil de limpiar. Nosotros ponemos las ganas, la motivación y el esfuerzo, pero para poder sacar este proyecto adelante necesitamos los medios económicos para poder comprar los diferentes productos. Por ello tenemos el placer de anunciaros que acabamos de comenzar un crowdfunding para conseguir este reto. Un crowdfunding es un sistema de recaudación de fondos que se desarrolla a través de una página web especializada. En nuestro caso hemos elegido Kickstarter. Todo aquel que quiera apoyar este proyecto puede aportar la cantidad económica que desee y según esta cantidad en la web ofrecemos diferentes obsequios. Nosotros establecemos una cuantía mínima y hasta que no lleguemos a esa cantidad la web guardará el dinero. Si todo funciona correctamente al terminar el crowdfunding la web nos proporciona la cuantía conseguida y nosotros nos pondremos manos a la obra para crear el producto lo más rápido posible y asegurarnos de que lleguen a cada persona. En caso de no alcanzar el mínimo establecido la web devuelve el importe íntegro a cada persona garantizando así que el dinero esté siempre a buen recaudo. Y si quieres conocer un poco más nuestro proyecto y conocer a las distintas personas que han estado trabajando en él puedes pasarte por nuestra web. Y por supuesto echar un ojo a nuestro crowdfunding para conocer todas las características de nuestros productos y conocer exactamente cómo funciona este proceso. Esperamos de corazón poder contar con el apoyo de todos vosotros. Ojalá podamos conseguir este reto y ayudar al crecimiento y unificación del sector de la geología. ¡Hasta pronto!